Mi nombre es Óscar Ruiz, mi trayectoria deportista es, soy surfista desde hace más o menos 25 años, también he sido durante 9 entrenador del equipo nacional de Snowboard. Nos encontramos aquí en el reciente inaugurado Centro del Sur de Somo, gracias al Ayuntamiento de Arribamuntán al Mar, la primera reserva del sur a nivel nacional. Hace unos meses para acá también estoy practicando la modalidad de Standard Paddle, que es una modalidad que es más fácil que el sur, no requiere tanta resistencia física ni tanto equilibrio, por lo que yo aconsejo a cualquier persona que quiera aprender esta modalidad, que se acerque a cualquiera de las escuelas que hay aquí en Arribamuntán al Mar a practicar esta modalidad. Esta modalidad que me ha llegado a hacer un reto, un reto a nivel personal, que ha sido la de cruzar las aguas desde el País Vasco hasta la frontera con Asturias y cruzar toda la costa cantábrica, subido en una tabla de Standard Paddle y solamente con la ayuda de la propulsión de un remo. Ha sido una aventura que ha durado 19 horas y media remando encima de la tabla y empezó con unas condiciones, la verdad, bastante adversas. Nos salimos de la costa limítrofe con el País Vasco, con unas condiciones de viento gallego y bastante marejada, lo que me hicieron que durante, más o menos, en la zona entre Castro, Riñón, Sonavia, pues las olas empastezaban a pasar por encima de la tabla y me llevaron a incluso arrancar una pequeña bolsa estanca que tenía con el avituallamiento. Luego, más adelante, las condiciones fueron mejorando, el viento fue rolando de condición noroeste a norte y otra zona complicada fue en la zona del Paso de Ajo, del Cabo de Ajo, que debido a las propias condiciones climatológicas, la fuerte marejada, pues lo que hacían era que el mar llevaba contra los acantilaos y entonces el rebote entre la marejada que pegaba por un lado y el rebote de las olas en los acantilaos por el otro hacían una situación un poco complicada, pero bueno, se llevó a salvar, se llevó hasta Santander bastante bien y luego en la segunda jornada de remar consistió de llevar desde Santander hasta la playa de Pechón. Las condiciones fueron mucho mejores, el tiempo acompañó, la marejada disminuyó y aunque hubo poco viento, el poco viento que había era de componente nordeste y además que ayudaba a ir en dirección hacia Asturias. Pues tanto el Ayuntamiento de Riva Montenalmar, la Bahía de Santander y Cantabria nos ofrecen una serie de actividades lúdicas, pues no solamente para el nivel de agua, sino también de montaña, formidables. Hay días en los que puedes estar subiendo a las montañas, incluso a la estación de esquí de Alto Campo por la mañana e incluso por la tarde puedes llegar a compaginar sesiones de surf, de vela, en la Bahía de Santander y todo ello en el mismo día y practicando cualquier deporte que te pueda sentir en contacto con la naturaleza. Lo que tenemos que tener bien claro en cuanto al medio ambiente es que tenemos unas reservas y unos parajes naturales impresionantes en comparación con el resto del mundo, pero lo que tenemos que concienciarnos mucho es que hay que cuidarlos, tenemos que mantenerlos, incluso si puede ser mejorarlos. Esto evidentemente, aparte de las instituciones, tiene que entrar cada uno a nivel personal, entonces cada uno podemos poner nuestro granito de arena en empezar a cuidarnos de las playas, nuestro litoral, nuestras montañas, para que es un bagaje y sobre todo es un activo que tenemos que le tenemos que llegar a cuidar, porque si no, poco a poco se puede ir destruyendo. Pues yo creo que el impacto que puede llegar a desarrollar la celebración de un mundial en nuestro entorno, en Santander y para Cantabria, pues es el darnos a conocer al exterior. De esta manera podemos llegar a, no solamente nuestros parajes, nuestros paisajes, sino también nuestra cultura y echar un poquitín que la gente que viene de fuera conozca nuestros sitios y que para eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mimar y sobre todo tenemos que recibir a la gente que venga para este mundial y tratarles como si estuviesen en casa. Lo primero que evidentemente es la creación de unas infraestructuras acordes al acontecimiento que se va a realizar, mejora de los accesos a las playas, no solamente los embarcaderos y luego no solamente a nivel de infraestructura, sino la repercusión que puede tener en los niños, en la base. Los niños van a estar viendo mundiales, van a ver sus deportistas, van a ver toda esta infraestructura que se va a crear en torno al mundial de vela y puedo incentivarles a que haya un deporte, a que vivan el deporte, a que se acerquen a esa cultura del mar, del entorno de la bahía y de Santander y todo eso puede repercutir muy bien en cuanto a la base y los niños y la creación del deporte para fomentarlo, para que una vez sean mayores pues vayan creando esos valores deportivos en la gente.